... ... ... ... ... Amigo, lo puedo entrevistar yo, ¿no? Diga. Yo le quería preguntar, ¿qué lo opina sobre de ETC, de todo lo que estamos haciendo, de los proyectos que tenemos en mente y lo que se viene más adelante, por supuesto. Yo creo que es una buena alternativa, que se reúna, que hagan de esto algo serio, porque muchos lo miran como una tontería, como perder el tiempo, seguramente hay muchos jóvenes que nos retan por eso, pero ustedes están demostrando que hay torneos a nivel internacional, que se pueden, no sé, esto tiene que ser más un deporte o un trabajo que una manera de perder el tiempo, así que están cambiando un poco la mirada que existe. Yo te puedo decir que para nosotros es súper profesional, para nosotros no es un juego, sino que lo hacemos un trabajo, y lo hacemos para la gente de los fighting games.